El día de hoy les traigo toda la información acerca de cuáles son las transmisiones oficiales para poder ver el partido entre el equipo de Costa Rica y también de Guatemala lo que viene siendo la Coca-Cola Nation League Este partido corresponde al 15 de octubre y será transmitido en el país de Costa Rica como también de Guatemala a partir de las 6 de la tarde y de igual manera que están además horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de la plataforma de streaming de Paramount Plus mientras que en Costa Rica será transmitido por Teletica como también por Reprete del Canal 6 en Guatemala será transmitido por Tivo Sport y en los países de Sudamérica como también el Caribe será transmitido gratuitamente a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de la CONCACAF Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!